Estrategia de XTB, Pablo, muy buenos días. Hola, José, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, fotografía más clara, si McCarthy y Biden ponen fin a ese movimiento en torno al techo de deuda en Estados Unidos, y next, siguiente problema hacia adelante, ¿o crees que va a ser difícil que se llegue a un acuerdo tan sencillo? Bueno, yo creo que estamos todos cotizando que no va a haber un problema, ¿no? Bueno, sería ridículo que hubiese un default, aunque fuese por una falta de acuerdo momentáneo entre las dos partes. Lo que pasa es que es muy curioso porque hay analistas que te dicen que en 2011 lo que forzó el acuerdo en extremis en el último minuto fue la reacción de los mercados, que se desplomó el ESP un 20% en un mes, y eso obligó de alguna manera a los políticos a dejar de tirar de la cuerda en una dirección opuesta del otro y a dar un consenso. Ahora mismo los mercados están trabajando en un escenario de aquí no va a pasar nada. Si esperas que el mercado sea el que obliga a los políticos a alcanzar ese acuerdo, vamos mal, ¿no? Yo es que no me entra en la cabeza que realmente no haya una ampliación del techo de deuda. Lo que sí creo que puede ocurrir es que apuremos tanto el momento del acuerdo que al final sí tengamos una reacción, no digo como la del 2011, pero sí una reacción, digamos, de cierto nerviosismo plasmada en las bolsas o en los bonos. Pero vamos, creo que va a ser algo que va a durar muy poco. Y lo que sí se ve muy clara es la dicotomía, ¿no? Entre cómo cotiza el CDS a un año en Estados Unidos o las letras a menos de un mes respecto a las de tres meses que demuestra que hay una tensión ahí enorme. Y luego, por otro lado, tienes la volatilidad, el VIX, que básicamente está en zona de complacencia. Y eso sí que es raro, ¿no? ¿Puede ser trampa de entrada? Es decir, ¿puede entender el inversor cuando, aunque dices que no se está cotizando, que ha llegado al acuerdo del techo de deuda y tener un movimiento de subida importante que haga que entre en manos? Porque en el mercado ahora mismo prácticamente no hay manos, ¿no, Pablo? Bueno, yo creo que es una posibilidad muy clara, ¿no? Que cuando tengas la noticia de que esto deja de ser un problema, haya lo que llamamos un relief rally, ¿no? Una subida, digamos, bajas la prima de riesgo, aunque no está cotizada en bolsa, si está cotizada en el mercado de deuda, y quitas esa prima de riesgo. Y eso provoca una entrada, gente que de alguna manera tiene que rehacer un poco la cartera. Yo creo que eso es un escenario totalmente factible. Luego ya te quedará, y eso será mucho más tardío, que sigues con tu análisis de la situación macroeconómica, de los riesgos de recesión, etcétera, etcétera. Pero eso ya está trabajado en el medio plazo, con lo cual ahora mismo, si eliminas el riesgo del techo de deuda, yo creo que es muy probable que tengas un movimiento alcista a las bolsas. En este entorno el inversor puede pensar que más o menos todos los problemas están yendo. No termina de haber recesión, aunque vamos a ver Europa que sucede dentro de una hora, que a las 11 de la mañana vamos a conocer el dato de crecimiento, y mensualmente, incluso trimestralmente, puede haber ahí un lío en el entorno del 0,1, o que se pare del todo al 0%, pero ¿cuáles serían los riesgos en un entorno donde el propio inversor empieza a pensar no quiero tocarlo, pero no está esto tan peligroso? ¿No está esto tan peligroso? Bueno, digamos que... Yo lo veo con estos ojos. El otro día, Andrew Bailey, el último Banco Central, que sube 0,25% los tipos, también sonó más positivo, ¿no? Dijo, tal vez crezcamos al 0,25% en lugar de al menos 0,50%, con lo cual se desdice de su visión de recesión durante dos años. Pero luego también dice, no va a bajar la inflación al ritmo que yo pensaba, va a tardar más. Hasta 2025 no vamos a tener el 2% de inflación. 2025 es una época... O sea, es un periodo muy largo. Estamos a mediados de 2023. Entonces, ya sabemos cómo cambian las cosas en seis meses. Imagínate en año y medio, ¿no? La realidad es que... Él mismo dijo que solo una tercera parte de las subidas de tipos que habían realizado hasta ahora se habían trasladado a la economía real, ¿no? Cuando un banco central todavía está subiendo tasas, como pasa en Reino Unido o en Europa, y solo una tercera parte crees que se ha trasladado a la economía real, te queda muchísimo impacto por ver. Y no tienes crecimientos del 3%, tienes crecimientos... Pues en el caso de Europa, la Unión Europea lo subió de 0,9 a 1,1. En Reino Unido, 0,25. Lo que quiero decir es que cualquier tropezón en tus estimaciones cuando llegues a impacto al 100% a la economía, te va a meter en recesión. Cuando veo las estimaciones de beneficio que se publican para 2024 y finales de 2023, son súper positivas. No encajan con ese escenario potencialmente recesivo. Y luego tienes un montón de señales, ¿no? El sector manufacturero que ha pinchado y que lleva mucho tiempo haciéndolo muy mal, que suele ser anticipo de recesiones, la inversión de la curva. Con lo cual, para mí, más que si va a haber o no va a haber recesiones, ¿por qué me tengo que subir en un mercado donde la prima de riesgo cotiza bajísimo? Los riesgos latentes son muy grandes. No hemos visto el impacto de las subidas de tipos. No hemos visto si finalmente se va a trasladar en una recesión. Yo personalmente creo que sí. No tengo ninguna prisa. O sea, tienes activos de renta fija que te dan una rentabilidad que no veías desde hacía muchísimo tiempo, con mucho menos riesgo, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a comprar una bolsa con un dividend yield del 2,5% cuando tengo bonos que me pagan el 4%? Con mucho menos... O sea, es una rentabilidad mucho mayor y con un riesgo mucho menor. Porque estamos dando por hecho que no va a haber default, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Y si hay default, te aseguro que la bolsa no la vas a encontrar. Se va a hundir. Con lo cual, digo, no. Creo que estás... Por fin tienes una alternativa a la renta variable con mucho menos riesgo. Y luego tienes, por supuesto, la posibilidad de hacer relativos. Comprar unas bolsas contra otras en lugar de lanzarte al mercado buscando esa beta global. Que yo creo que ahora el mercado está más de stock picking que realmente de apuestas direccionales. Y te puedes encontrar con un escenario lateral. Que es que la gente se olvida que donde más dinero se frustra no es en las caídas. Las caídas, una de las identificas, se puede ganar dinero. Es en los mercados que no van a ningún sitio, ¿no? Que es que te crees que va a subir para arriba y te montas y luego no pasa. Y luego crees que va a hundirse y no pasa. Ese entorno es el más complicado siempre. Y yo creo que es un entorno donde nos podríamos mover durante años incluso. Y el mercado, los inversores no están preparados para eso porque vienen de haber vivido 15 años de vulnerabilidad. Y eso no es fácil abandonar esa idea, ¿no? Así que creo que estamos en ese punto de inflexión hacia algo distinto a lo que teníamos. Y eso creo que está ahí. Pablo, ¿preocupado por China después de los datos de esta mañana de producción y de ventas minoristas? Pues vamos a ver. Los datos son mejores que los datos del mes anterior. Lo que pasa es que son mucho peores que las expectativas. Pero siempre digo lo mismo. China tiene una cosa que no tiene el resto. No tiene problemas de inflación. En el último dato de inflación fue, casi más, parecía que iba a tener un problema de deflación, ¿no? Con ese 0,7. Al final dices, ¿qué economía del mundo desarrollada o grande de las emergentes se puede permitir el lujo de estimular vía fiscal y monetario al ciclo económico? Dices, solamente China. El coste de producción está en tasas negativas, año contra año, la inflación inexistente. Digo, ¿te puedes permitir el lujo de hacer algo que están haciendo ya los otros? Tú, China tiene los tipos de interés reales positivos. No los tenemos en Europa, no los tenemos en Reino Unido, no los tenemos en Estados Unidos, están al cero, básicamente, ¿no? Inflación igual que el tipo de interés, a por su modo. Y dices, bueno, China tiene tipos de interés reales positivos. Puede bajar los tipos de interés. Puede aumentar el crédito. Puede hacer política fiscal expansiva. ¿Qué fue lo que hicieron en Europa y en Estados Unidos a mansalva después del COVID? Tienes ahí una herramienta muy potente para buscar ese 5, 5,5% de crecimiento que es el objetivo para este año. Con lo cual, yo, la verdad es que, con respecto a la economía china, sigo estando mucho más positivo de lo que estoy para otras economías desarrolladas. Tanto para este año como para el que viene. Pablo, hemos visto en las últimas horas el agregado monetario, la M3, está cayendo en picado. Ya no la M2, la M3 cayendo en picado, siendo uno de los indicadores más vigilados por el Banco Central Europeo. Esa caída en picado de la M3, que además es histórica, que no tiene precedentes, nos lleva a que, aunque nos nieguen la recesión, la M3 nos está avanzando, que alguien está dejando de ver en la fotografía algo que es importante y es que vamos a una recesión que va a tener más dureza de lo que pensamos. ¿O cómo interpretas ese dato que no tiene precedentes del agregado monetario, de la M3? Pues de la misma manera que en su momento, cuando abrieron los grifos de la liquidez y decíamos, esto va a provocar presiones inflacionistas, no transitorias, esto es una barbaridad y siempre hemos visto ese efecto, creo que estamos viendo la inversa. Y dices, vale, ¿van a contener la inflación? No lo dudes, claro que van a contener la inflación. Y dices, ¿por qué? Porque están haciendo una política justamente contraria a la que montaron para generar esas presiones inflacionistas. Pero también hay que recordar que esas medidas no solamente generaron presiones inflacionistas, sino crecimiento económico expansivo. Ahora, con estas medidas del M3, vas a generar las dos cosas. Menor crecimiento económico y, por otro lado, menores presiones de inflación. Con lo cual, la conclusión que uno saca cuando ve esto es, con la boca pequeña y sin decirlo, los bancos centrales están retirando todo el exceso que en su momento cometieron durante 2020 y 2021 y que fueron los artífices de la recuperación del PIB más rápido, que se recuerda la historia de una recesión tan profunda, y también de la aparición de una inflación sin precedentes en 40 o 50 años. Con lo cual, van a matar lo que crearon. Yo siempre he dicho que los bancos centrales son los que generan las burbujas y los que pinchan las burbujas. Y para solucionar el pinchazo de una burbuja y la recesión que crean, vuelven a generar otra burbuja. Llevan así varias décadas. Es increíble que nadie levante la mano y diga, pero bueno, ¿por qué se permite que los bancos centrales hagan estas cosas? ¿Por qué no les da menor poder en la toma de decisiones del que tienen? No están demostrando ser aceptada la forma en la que enfocan las cosas. Tú estabas diciendo que actúan tardíamente. Claro, actúan muy tarde. En lugar de anticiparse al problema, lo que hacen es trabajar con datos pasados. Es muy probable que ya no tuviesen que estar subiendo tipos de interés, pero empezaron tan tarde a hacerlo, ya no tienen remedio. Pues se les está juzgando porque la inflación sigue estando muy alta. Pero tú sabes que hay un decalaje, igual que pasa con el ciclo económico. Es un disparate cómo funcionan, ¿no? Y que manejen los mercados financieros a su antojo, pues es otro disparate. Yo personalmente creo que estaríamos mejor sin tanto intervencionismo por parte de bancos centrales y sin tanto endeudamiento, por supuesto, en las economías desarrolladas. Muchísimas gracias. Pablo Gil, jefe de Estrategia de XTB. Pablo, buen día, buen negocio. Igualmente, José. Diez y nueve, enseguida entramos en asuntos públicos con Arcadio García.